Era una primera reunión informativa donde dimos a conocer todas las actuaciones que realizamos del Rectorado en el marco de este proceso de contingencia, de excepcionalidad y de reestructuración que llevamos adelante en el marco del funcionamiento administrativo institucional desde la UNLAR en este tiempo del aislamiento preventivo, obligatorio que venimos llevando adelante. Una participación de cerca de 45 conciliarios que están cada uno en sus domicilios, en los distintos lugares hemos dado a conocer cuáles son las reformas de las ordenanzas que tenemos que acordar y consensuar en esta semana para que la próxima semana podamos sesionar ya formalmente en el marco de las adecuaciones que tenemos que hacer de funcionamiento de la virtualidad y de la distancia que hoy estamos llevando adelante. Hemos puesto también información de lo que se está haciendo en el Hospital Universitario de Clínicas Virgen María de Fátima y además también le he manifestado que en el día de hoy estuve comunicándome con el Ministro de Salud de la Provincia de La Rioja el Dr. Juan Carlos Vergara con este trabajo conjunto que venimos haciendo. En el caso de la sesión de la semana que viene le he pedido que también pueda estar el Ministro presente desde la virtualidad informando todo cómo venimos trabajando en forma conjunta de las distintas áreas. Están trabajando todos los decanos con sus directores, coordinadores de carrera. Va a haber una reunión del Consejo Académico que es una estructura que decidimos crear en la gestión, en esta gestión que permite el diálogo de todas las secretarías académicas, los equipos académicos de los departamentos de Capital y de las sedes del interior. Nuestro secretario académico va a llevar adelante una propuesta de cómo pensar los mecanismos, los dispositivos, criterios de evaluación. Hay una estrategia de compromiso y de presencia de la universidad pública en distintos espacios, de sus estudiantes, graduados, docentes y no docentes en lugares claves. Uno de esos lugares, además de garantizar el derecho de la educación y de todo lo que se está implementando a través de las plataformas de la universidad, estamos muy comprometidos en un trabajo territorial fuerte, nuestro hospital de clínicas, hospital universitario Virgen María de Fátima.